Y duele, duele tanto sentir que mi corazón lo destrozaste Dijiste adiós Dejaste un desastre que no puede repararse, no sé qué hiciste, perdí la razón Me di cuenta tarde que tú no me diste nada de lo que yo te entregué, mujer cruel Porque estuve ciego, merezco una explicación, no moriré tanto tomar y tomar Dígame usted, ¿cómo hizo para ilusionarme? ¿Cómo hizo para enamorarme? Dígame usted, no lo noté, desde el principio me engañaste, me di cuenta pero ya es muy tarde y no sé qué hacer Dígame usted, dígame usted 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 Y duele, duele tanto sentir que en mi corazón lo destrozaste, dijiste adiós Dejaste un desastre que no puede repararse, no sé qué hiciste, me perdí la razón Me di cuenta tarde que tú no me diste nada de lo que yo te entregué, mujer cruel Porque estuve ciego, merezco una explicación, no moriré, tanto tomar y tomar Dígame usted, ¿cómo hizo para ilusionarme? ¿Cómo hizo para enamorarme? Dígame usted, no lo noté, desde el principio me engañaste, me di cuenta pero ya muy tarde Y no sé qué hacer Dígame usted, oh oh, dígame usted, oh oh, dígame usted, oh oh, dígame usted Como he podido hacerte sofrir tanto Si te he amado Del primer instante Amor mío Ti amo